El webinar de hoy es sobre Open Normal System y Open Monographies 3 o JS o OMT. En 1998 nace CKP, que es una iniciativa de investigación sin ánimos de lucro en la Facultad de Educación de la Universidad de British Columbia, el Centro Canadiense para Estudios de Publicaciones en la Universidad de Montfraser y la Biblioteca de la Universidad de Montfraser y la Universidad de Stanford. Sobre todo el proyecto se centra en la importancia de hacer que los resultados de investigaciones públicas estén disponibles de manera gratuita a través de políticas de acceso abierto y en desarrollar estrategias para hacer esto posible. Busca mejorar la calidad de la investigación académica a través del desarrollo de ambientes colaborativos web innovadores. Creo que ejemplos de esto son estos softwares OJS, OMT o el Carbester OHS, también que lo va a presentar Juan Pablo. Por último, Juan Pablo es graduado de la Universidad de Waterloo, en Canadá, es investigador en el campo de las publicaciones científicas de acceso abierto del Public Knowledge Project, y desarrollador de software libre para las revistas científicas. Actualmente es candidato a doctor en la Universidad de Stanford, donde investiga el uso de la investigación en América Latina. Perfecto. Bueno, paso la palabra y la cámara a Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan todos? Ahí parece que Anita me escucha bien. Más fuerte, no sé si tengo el micrófono acá al lado de la boca, pero trataré de hablar claro. Bueno, parece que ahí todo el mundo dice que está escuchando, la mayoría de la gente me está escuchando bien. Bien, entonces, vamos a dar comienzo. Primero, le doy el... Lo agradezco mucho a Fernando por la invitación esta a participar en el social biblio. Venía, no había participado yo en uno de los seminarios, pero siempre venía al tanto un poco ahí de los temas, y cuando me dio la invitación la acepté con mucho gusto. Me alegro que ya hemos podido coordinar para poder impartir este seminario. Vamos a estar más o menos, es unos 45 minutos hablando, o sea, yo, pero vayan haciendo preguntas. Yo voy viendo ahí el chat, y si hay algo que contesta en el momento, lo contesto, y si no, hacemos como Fernando sugiere, que él vaya también agarrando las preguntas, pero yo si hay algo que puedo contestar en el momento, o sea, lo hago, para que ya aclaremos las dudas y no dejemos a nadie por detrás. Yo creo que, bueno, como Fernando me pidió que hable básicamente de nuestro software, de OJS, de las monografías, pero yo le pedí también de incluir en esto, hablar un poco de nuevos servicios que acabamos de lanzar sobre métricas a nivel de artículo y de métricas alternativas. También quiero contarles un poquito de la investigación que yo estoy haciendo como parte de mi doctorado, porque hay dos proyectos de investigación y de desarrollo que tenemos trabajando con varios grupos en América Latina desde ya unos años, y me parece que es importante también dar a conocer otra de las actividades de PKP, más allá de solamente el desarrollo de software, que es por lo que la gente más nos conoce. Entonces, bueno, a ver, sin más voy a dar a comenzar un poco, bueno, los temas que quiero tocar, ¿no? Entonces, son todas las siglas de tres caracteres. Les quiero comentar un poquito rápidamente de PKP y de qué es lo que vamos para los que no conocen. Después voy a hablarles del Open Monograph Press, del sistema de monografías que desarrollamos y que lanzamos hace ya un tiempo, la versión 1, y estamos por lanzar la versión 1.1 dentro de poco. Los planes con OJS, y en esto yo no me quería detener en hacer específicamente cubrir lo que hace el OJS, porque creo que no solamente muchos lo conocen, hay más de 2.000 revistas en América Latina, nada más que están utilizando, pero quería comentarles un poco los planes, las funciones nuevas, los tiempos para cuándo se van a poder actualizar, el que necesite un poco más de información sobre OJS en términos más básicos de cómo es la utilización, también les puedo decir dónde hay algunos recursos y unos videos que pueden descargar. Yo quería concentrarme en contarles un poco la visión a futuro y cuáles son algunos de los nuevos cambios que se vienen en la versión 3.0, que también está por salir la versión oficial. Después hablarles de las métricas a nivel de artículo y por qué es que PKP está lanzando hacer esta iniciativa, que es la primera vez, y finalmente la investigación de mi doctorado. Son muchos temas a cubrir en un periodo de 40, 45 minutos, pero vamos a ir rápidamente sobre algunos de ellos, vamos a solo tocar así rápidamente. Entonces, a ver, perdón, ahí, es que como mandé PDF está todo un poco corrido, pero creo que ahí va. Entonces, PKP, bueno, somos como el Public Knowledge Project, tiene como objetivo mejorar la calidad y el alcance del conocimiento, que nosotros llamamos como el conocimiento que debe ser público, ¿no es cierto? No solamente el conocimiento financiado por fondos públicos, que es el que por un lado debe ser más fácil de justificar de por qué debe estar disponible al público, pero que todo el conocimiento debe estar de alguna manera disponible al público, con la creencia de que el conocimiento es un bien común, y siendo así tiene que ser compartido de manera abierta y gratuita. Somos un equipo de, pues varía, depende de los proyectos, porque somos un proyecto financiado principalmente con fondos de investigación, patrocinios y de alguna gente que nos hace alguna donación, pero como trabajamos con proyectos de investigación, nuestro equipo medio que fluctúa entre 12 y máximo que hemos tenido son 20 personas, pero ninguna o muy pocas de ellas trabajando verdaderamente a tiempo completo. Y tratamos de abarcar mucho, o sea, principalmente hacemos software, el OJS, que es el que más conocen, el Open Conference Systems, el OCS, más recientemente las monografías, y ahora estamos desarrollando nuevos softwares también para hacer marcaje de documentos, para hacer marcaje en XML. Pero también tienen que recordar que el PKP fue iniciado y es verdaderamente un proyecto de investigación, o sea, que incluso los softwares que hacemos se hicieron como parte de un proyecto de investigación para tratar de investigar si era posible bajar el costo de las publicaciones, si al bajar el costo se ofrecer un software gratuito, si empezamos a ver más publicaciones dando sus contenidos de manera gratuita. Entonces, era una pregunta de investigación que guió su desarrollo y ahora, pues el desarrollo se ha convertido en una parte muy importante, pero seguimos haciendo investigación y es por eso que yo sigo afiliado con el proyecto, a pesar de que ahora yo estoy haciendo un doctorado. El proyecto ya tiene una trayectoria ya de más de 15 años, o sea, estamos trabajando, el doctor Wilinski cuando inició el proyecto estaba en la Universidad de British Columbia, ahora está en Stanford, donde yo estoy estudiando con él, pero el proyecto ya tiene una trayectoria y los softwares ya tienen una trayectoria, la versión 2.0 del Open Journal Systems, o la 1.0 se lanzó en el 2001, o sea, los softwares en sí incluso ya tienen más de 10, 12 años y el proyecto había tenido algunos otros avances antes de eso. Entonces, somos un proyecto que tratamos de, somos una mezcla entre un proyecto de investigación, una mezcla de bibliotecólogos, de desarrolladores de software, de investigadores académicos, personal que nos ayuda con la gestión, un grupo un poco ecléctico que trata de hacer tanto investigación como trabajar como si fuéramos un equipo técnico trabajando con, produciendo software, ¿no? Somos esa mezcla. Realmente, hace 15 años, de alguna manera, hemos seguido logrando conseguir financiamiento para seguirnos pudiendo ofrecer el software y el servicio de manera gratuita. Entonces, bueno, como yo sé que ya casi todos conocen lo que es el Open Journal Systems, yo siempre cuando doy una descripción del Open Journal Systems digo que es un software que es para, o sea, de manera como generativa, digo que es para gestionar y publicar revistas académicas. Pero, en verdad, bueno, lo que hace, o sea, eso es la descripción más oficial, ¿no? Un sistema de gestión y publicación de revistas académicas. El Open Monograph Press, en ese sentido, trata de ser el paralelo en el mundo de las monografías, o sea, de los libros, tanto los libros de un solo autor como los libros de volúmenes editados. Lo que trata de hacer es básicamente lo mismo. Es una herramienta para gestionar toda la producción, gestionar la revisión por pares, gestionar el proceso de editar, gestionar la comunicación con los que tienen que hacer la diagramación o el layout de los documentos y luego llegar a publicarlos y ponerlos en la web de una manera que los buscadores puedan encontrar los artículos. Entonces, o en este caso de la monografía, los libros. O sea, el Open Monograph Press, en verdad, es un paralelo al Open Journal Systems. La diferencia es que el proceso de gestión, el workflow, que se llama, ¿no? O sea, cuáles son los pasos, las personas que tienen que estar involucradas con la producción de un libro son diferentes que las de una revista. Hay cosas que son iguales. O sea, en los libros académicos, en las monografías académicas, también se hace revisión por pares en muchos de los casos. Entonces, el software tiene que tener, igual que el Open Journal Systems, la manera de poder permitir que el editor, que sea el editor a cargo de esa sección, de ese capítulo, de ese libro, pueda comunicarse con los editores y volver a recibir sus comentarios para después hacérselos llegar al autor y, en ese sentido, tener el flujo de comunicación que se tiene que hacer. Cuando les comentaba que, bueno, la descripción oficial no es como que es un sistema para gestionar y publicar libros o revistas, esa es la oficial. La no oficial es que, en verdad, los software que hacemos, el equipo PKP, son softwares que lo que hacen es mandar correos electrónicos. O sea, básicamente, lo que está haciendo la herramienta es facilitarte todo lo que es la comunicación entre las distintas personas que tienen que estar a cargo de la producción de algún objeto académico. Entonces, les paso acá, no sé si ustedes van a poder clicar ese link, si no lo pueden copiar, les doy permiso de que me pongan atención unos segundos en los que pueden ir a visitar lo que es una instalación del Open Monograph Press con contenido de una editorial canadiense que estuvo participando con nosotros en el desarrollo, donde pueden ver lo que es el Open Monograph Press en acción. Entonces, esto es la parte pública lo que van a poder ver ahí, que es toda la parte de publicación. Y lo que yo les quiero mostrar un poco después de mostrar algunos rasgos de rasgos, lo que es... A ver si... A ver, un segundito voy a ver si lo puedo rápidamente copiar en el... A ver, un segundito nada más. Open Monograph Press. Y aquí les pasó el link en el chat. Ahí lo tienen, para que me puedan tener ahí escuchándome y hablando en el fondo, pero pueden al mismo tiempo echar un ojo a lo que es una instalación con algunos libros ya publicados. Tenemos... Bueno, ya ha habido gente que está piloteando la versión 1.0 de este software ya está hace más o menos un año. Pero... Y tenemos un grupo piloto de editoriales que están trabajando con el software y nos están dando un poco de retroalimentación sobre cómo podemos mejorar y cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Acuérdense que con el Open Journal System tuvimos más de una década de retroalimentación de los editores que nos decían nos hace falta esta función, necesitamos el flujo un poco diferente y lo fuimos ajustando poquito a poquito, ¿no? hasta que llegó al punto ahora que está bastante estable. El Open Mono Graph Press necesitamos ahora también un tiempo para ir mejorando un poco este flujo. Entonces, quiero mostrarles algunas de las cosas que son muy diferentes. Los que todos... Ya sé que muchos de ustedes conocen muy bien ya el Open Journal System y cuando ven esta instalación, sea en ese link o acá en la captura de pantalla que les estoy mostrando, van a ver que de vista ya de por sí es muy diferente, ¿no? Es... Cambiamos totalmente como radicalmente un poco el look. Bueno, no tan radical, algunas cosas se mantienen estables como es la barra lateral, el menú de superior que ahora vamos a ver en un poco más detalle. Pero la idea era dar un... O sea, dar un look bastante distinto que se acoplaba más a los trabajos que tenían las casas editoriales porque las revistas aunque suelen ser... Aunque suelen ser unas citapas bastante llenas de texto nada más, las editoriales del libro sí se concentran mucho y se dedican mucho esfuerzo y tiempo en lo que es la gráfica de los libros, ¿no? Por eso teníamos que quisimos darle una parte muy importante tanto en la presentación como pueden ver en la parte inicial y también como cuando uno va a las páginas de... Llega a la página de un libro en sí que esto sería el equivalente a la página de un artículo en OJS. Ahí incluso también hicimos un esfuerzo para mostrar la imagen, el trabajo gráfico de la portada del libro que se puede llegar a tener. Entonces, esto es toda la parte pública y que es mostrando... Tenemos un menú superior, una barra lateral y después tenemos... Para poder navegar el catálogo y puede ver más... Entrando al libro se puede ver un poco más... Un poco más detalle. Vemos que una gran diferencia de los OJS y los menús arriba se despliegan para que uno no tenga que alejarse de la página donde uno está viendo para poder explorar qué es lo que está disponible en el sitio. Pero lo que quiero... Bueno, por supuesto, por eso les puse el link a la versión otra para que ustedes puedan experimentar para no tener... La parte pública es muy fácil que ustedes la puedan explorar por su cuenta y ver qué son el tipo de cosas que es lo que está y qué es lo que ha cambiado y qué es lo que es nuevo. Quiero decir que no se dejen solamente guiar por la belleza exterior. Esto es solamente una parte de los cambios. No solo lo más importante está adentro sino que también está por detrás. Si ustedes, por ejemplo, fueran a ver el código que está detrás de una página y esto es igual en OJS que en el Open Monograph Press que es que nos aseguramos de exponer los metadatos o sea la información necesaria de los autores del título de la descripción expuesta en el código de la página para que los buscadores como Google y Google Scholar o cualquier otro indexador tenga acceso a esa información e indexe correctamente el libro. Es una de las grandes ventajas de publicar usando algo como Open Monograph Press a solamente poner los PDFs de un libro en una página web. O sea, nosotros nos aseguramos que por detrás esté todo ese trabajo hecho para que sea indexado correctamente. En eso es que tenemos los especialistas en los bibliotecólogos que nos ayudan a asegurarnos de que todo eso esté bien. También por dentro. Por dentro es una de las cosas hay muchos cambios importantes y en las interfaces para ayudar con todo el proceso del flujo de trabajo de la comunicación que se tiene que tener en la producción de un libro. Una de las cosas que estoy muy de las que yo estoy orgulloso de que nos dedicamos bastante tiempo y de que de hecho yo no conozco ninguna otra interfaz que creo que lo haga que haya resuelto este tema también y que es sumamente importante especialmente para la comunidad por ejemplo de América Latina es las interfaces multilingües. Esto es algo que en OJS me da vergüenza decir que lo hicimos está hecho muy mal. O sea, la manera de entrar datos en más de un idioma a la vez es confuso se presta errores es un poco difícil de trabajar y creo que en el Open Monograph Press hemos mejorado y esto es algo que también va a estar en la nueva versión de OJS está totalmente cambiado. Entonces cuando uno llega a una a un lugar donde tiene que entrar por ejemplo un título como es el caso que se presenta ahora en pantalla si uno pone el ratón le pincha ahí donde dice a insertar un título lo que hace es que se despliega una cajita que te presenta los dos idiomas al mismo tiempo entonces permite entrar un idioma y el otro idioma al mismo tiempo podiendo comparar qué es lo que uno está escribiendo en un idioma y en el otro en el otro idioma entonces la idea era un poco eso que cuando uno va a entrar el título en un idioma se presentan todos los idiomas en las cajitas para entrar el mismo texto en todos los idiomas de una manera que sea fácil para que el que está entrando los datos pueda hacerlo al mismo tiempo asegurarnos de tener metadatos completos en todos los idiomas que están disponibles en esa instalación en particular luego tenemos lo que llamamos son modals son ventanas que permiten la navegación sin tener que o sea permiten perdón tomar acciones sin tener que navegar a otra página entonces si estoy en una interfaz que me quiere que suba yo los archivos para mi que me está exigiendo los archivos para mi publicación no tendría que irme a otra página a subir y después volver a la página en la que estaba entonces lo que la idea es que ahora uno le da al botón para agregar un nuevo archivo por ejemplo y se aparece una ventana que aparece por encima de lo que estábamos trabajando subimos los archivos y volvemos atrás exactamente a donde estábamos antes sin que se nos cambie la página de lugar este tipo de interfaces que son bastante comunes en la web nos permiten una interacción un poco más dinámica y que hacen que el usuario se pierda un poco menos al estar navegando y trabajando con la herramienta bueno luego como les decía lo grande y esto les pido una disculpa yo lo que quería hacer en verdad más que hacer algo así con solo capturas de pantalla era poder hacer una hacer un demo en vivo donde podía estar navegando y mostrándoles exactamente que es lo que los estoy mostrando pero la conexión no nos daba para que sea un para poder estar mostrando como en vivo la dinámica del uso de la herramienta pero la idea un poco con las capturas de pantalla es poder ofrecerles una aproximación o una visión de cómo se ven los sistemas y darle un poco de idea a qué es lo que van a encontrar el momento que instalen o que se encuentren entregando un artículo a un libro a una instalación del Open Monograph entonces como les decía nuestros softwares todos estos en verdad el Open Conference el OJS el OMP son para manejar el flujo de trabajo de todo el proceso de edición de un libro entonces es el proceso donde se hace la entrega una revisión interna en el caso de las monografías en algunos casos se puede hacer una revisión interna con el cuerpo editorial del libro para decir si se va a seguir adelante se puede también pasar a una revisión externa que es una revisión con pares ya más parecida a la de revistas la parte editorial que es la cuarta cajita no sé si se llega a ver muy bien ahí en gris la parte editorial que es donde se trabaja lo que es el copy editing y la diagramación o sea todo lo que es la edición del texto ya finalizado y finalmente el último paso del proceso que es la producción que ya es el proceso de enviarlo para subir las versiones finales y para comunicarlas con otros sistemas para su distribución ¿no es cierto? entonces si entramos un poquito y esto es aquí que las que salió no sé si yo puedo hacer esto un poquito más grande ahí lo ven todos más grande ok porque queda mucho espacio en blanco alrededor una de las cosas que van a notar que es muy diferente y esto es una de las zonas de interfaces como típicas dentro del flujo de trabajo del Open Monograph lo que ven aquí por ejemplo es que cada pantalla dentro esto es dentro de las pestañas del external review del review externo de la revisión externa que es donde lo queremos mandar donde queremos mandar al documento al libro a revisión por pares externos ¿no es cierto? entonces esta cuando entramos a esa parte del flujo lo que tenemos son tres distintas cajas que son los que son los que llamamos grids ¿no? que son estas tablas que los que tienen son tablas o documentos como es la superior o de personas como es la del medio entonces en la de arriba tenemos los archivos que tienen que ser revisados por los revisores en la del medio tenemos a los revisores que hemos asignado en este caso hay un revisor que fue asignado y pueden ver ahí el botón que dice add reviewer ¿no? para agregar un revisor donde se puede agregar un segundo un tercero o todos los revisores que sean necesarios y luego una vez que los revisores nos dan sus versiones lo que hacemos es pasamos a los documentos que ya nos mandan o las versiones que subió el autor y esos van a entrar en la parte inferior donde dice revisiones ¿no? entonces la idea es dividir el flujo en los archivos con los que estamos trabajando en la parte arriba la parte de estos son los que tienen que ser revisados en la parte del medio son estas son las personas que tienen que trabajar y estos son sus comentarios y en la parte inferior es ahora que tenemos nuevos cambios sean de los revisores o del autor van a aparecer en la parte inferior en la última en la última cajita entonces la idea es un poco organizar los flujos otra vez si se acuerdan en el OJS los que lo conocen esto era una cosa que teníamos dividido en una página que era muy larga con muchísima información la idea fue un poco simplificar tratar de poner información al alcance pero no necesariamente a la vista en todo momento para que uno en una sola pantalla pueda ver toda la información relevante todos los archivos relevantes a este paso en un solo en un solo lugar les muestro acá por ejemplo también estas son las primeras dos partes el mismo la pantalla equivalente pero de la parte donde estamos en la versión de edición donde también aquí es asignado tenemos arriba como igual que antes los archivos en los que se tienen que trabajar estos son básicamente los que salieron del proceso de revisión y entramos al proceso de edición donde también se pueden asignar revisores editores perdón y se pueden asignar editores uno cada distintos archivos para distintos editores bueno antes de salirme a OJS solo quería yo sé que esto en verdad no da una muy buena para esto tenemos hay algunos pueden buscar después ahora en nuestra página en pkpsfu.ca les puedo pueden ver algunos videos de esto en acción para que lo vean como es como es que uno se maneja entre las páginas y como es un poco la dinámica pero lo que quería era un poco como mostrarles las interfaces que son totalmente diferentes a las de OJS pero que seguimos manejando el mismo tipo de flujo de trabajo que anteriormente y en el caso de las monografías con las diferencias que tienen esos flujos porque hay distintas personas que tienen que participar en cada proceso una de las grandes diferencias por ejemplo con las monografías es que tienen que haber más de un archivo por monografía o sea por ejemplo en los casos que son libros editados que hay muchos capítulos vamos a tener por lo menos un archivo por cada capítulo en el caso de OJS siempre trabajamos solo con el artículo el artículo siendo solo uno entonces hay ciertos cambios así que son específicos para las monografías que fueron incorporados y lo que están viendo aquí cada una de estas pantallas que tienen así varias líneas de archivos es porque una monografía está compuesta de muchos distintos documentos o archivos aunque al final quizás se vuelvan a juntar en uno pero al momento de trabajarlos necesitamos poder asignar a distintos editores para distintos archivos dependiendo de que es lo que con lo que estamos trabajando paso a hablar un poquito del OJS que es el que más conocen podría decirles así que básicamente es lo mismo porque lo que quiero comentar es un poco que estamos por lanzar y esto va a llegar a principios del año que viene el OJS 3.0 las versiones que se están la mayoría de las revistas o casi todas las revistas que existen hoy día con el OJS son revistas que están usando la versión 2. algo la versión última de OJS es la 2.4.2 pero estamos haciendo trabajando en este momento una versión 3.0 que es lo que es es básicamente una sacamos todas las cosas del Open Monograph Press que nos parecían relevantes y las pusimos en el OJS en la versión 3.0 la versión 2.4 que es la última versión existente hoy día todavía la vamos a seguir manteniendo por varios años y lo importante anotar es que si ustedes tienen una revista de OJS hoy sigan utilizando la versión 2.4 que es la versión estable completa porque la versión 3.0 es una versión otra vez básica de OJS es una versión nueva completamente que retoma muchos de los elementos del Open Monograph Press pero que todavía no está lista no tiene todas las mismas funciones que la versión 2.4 actual de hoy día entonces cuando miran la versión 3.0 van a ver que son interfaces parecidas una cosa que quería resaltar era que OJS la 3.0 en vez de manejarse como es la versión actual de OJS que se maneja alrededor de envíos y todo el flujo uno tiene que ir a un envío y después ver qué es lo que tiene que hacer tiene esta noción de pendientes de las cosas pendientes que tenemos que hacer entonces por ejemplo uno entra a la página principal y lo que puede haber es una acción que necesita tomar y acá va a haber las acciones de todos los artículos si yo soy un editor y tengo 15 artículos en proceso voy a ver que ahí tengo todos los pendientes que tengo de alguno de esos artículos me van a aparecer en un solo lugar lo que lo que queremos es un poco es un cambio en la organización del flujo de trabajo en vez de trabajar yo tengo este artículo y tengo que ver qué es lo que tengo pendiente veo estos son los pendientes de cuál artículo es es una diferencia tenemos estos como van a ver interfaces muy parecidas a lo que les mostré para las monografías lo que vemos que son cuatro pasos solamente en vez de los cinco que teníamos para las monografías porque solo tenemos un tipo de revisión pero otra vez es el mismo tipo de flujo trabajo antes de pasar a lo próximo porque les dije en OJS no me quería detener mucho porque es el software que más conoces quiero resaltar otra vez lo que estaba diciendo hace un momento la versión de OJS 3.0 que va a salir a principios del año que viene es una versión que es totalmente nueva de OJS utiliza todas estas interfaces nuevas que son básicamente copiadas del Open Monograph Press no tan exactamente copiadas pero basadas fuertemente incluso con la misma temática de colores y demás pero eso va a ser si usted está empezando una nueva revista y la revista no existe hoy pueden usar la versión 3.0 cuando sale si usted tiene una revista ya existente en OJS y no estamos recomendando actualizar la 3.0 todavía porque van a perder funciones que todavía no existen entonces la versión 2.4 2.4.2 que es la versión última que existe hoy día sigue siendo la versión más reciente la semana que viene o dentro de dos semanas vamos a lanzar la 2.4.3 la 2.4.3 es una pequeña actualización de OJS que lo que tiene básicamente de nuevo son estadísticas de uso que actualmente OJS no tenía no tenía ninguna pero la 2.4.3 que vamos a lanzar en un par de semanas va a ser la versión estable para todos aquellos que ya tienen una instalación de OJS bueno una breve un poco abrupto pero paso paso de tema porque luego quiero tratar de dejar tiempo para preguntas especialmente sobre como yo sé que de OJS hablé muy poco pero lo que quería resaltar básicamente son las mismas cosas que quería resaltar de las monografías entonces para no repetirme lo dejé así pero paso a hablar de otros dos temas que me parecen que son importantes para dar a conocer porque son el trabajo nuevo que estamos haciendo y que creo que tiene una gran importancia para América Latina para los que no conoce bueno como saben por muchos años solo podía haber una métrica siempre y sigue siendo la métrica más hablada el famoso factor de impacto que todos seguramente ya conocen esa era la única manera de evaluar revistas y de medir qué es lo que estaban haciendo las revistas pero un pequeño problema con todo eso es que bueno el Web of Science de Thomson Reuters que son los que hacen el factor de impacto este es el mundo con las revistas o sea distorsionado usando el número de revistas como factor de distorsión o sea cuanto más grande el país más revistas tienen en Thomson Reuters el Web of Science o sea que para las revistas de América Latina el tratado de tener un factor de impacto solo se podía obtener para un muy pequeño número de publicaciones y este factor de impacto está sesgado para beneficiar como a las revistas del norte global como pueden ver Europa y Norteamérica Estados Unidos Inglaterra son los países que están más más hinchados y entonces el factor de impacto beneficia a las revistas de esos de esos países pero bueno hoy día hay alternativas ¿no es cierto? las alternativas y las que tenemos las que nosotros estamos ofreciendo con nuestros servicios de Article Level Metrics son estas por supuesto hay otras más que todavía no hemos incorporado por ejemplo Twitter que es el que estamos trabajando para tratar de incorporarlo en breve la ventaja la ventaja de estas métricas alternativas bueno ALM que es Article es por sus siglas en inglés Article Level Metrics que quiere decir métricas a nivel de artículo también muchas veces es confundido o puesto a la par de las Alt Metrics que son métricas alternativas ¿no es cierto? entonces estas métricas lo que nos van a permitir es poder evaluar a un artículo poder tener un sentido de cuánta atención ha recibido este artículo en distintas redes sean redes sociales académicas redes sociales de las que conocemos bien como Facebook y Twitter citas en distintas bases de datos no solamente las citas del Web of Science y vamos a poder ver no a nivel de revistas sino que a nivel de artículos este tipo de métricas entonces estamos tratando de ofrecer este servicio a revistas que están usando JS la idea es tener nuevas maneras de dar visibilidad a la investigación que se produce en lugares como en América Latina y también darles a los autores de los artículos en las revistas las nuevas maneras de mostrar de demostrar que tuvieron visibilidad entonces aunque no tengas muchas citas y podés demostrar que tuviste muchas descargas que fuiste mencionado mucho en las redes sociales es una manera de poder demostrar que sí tuviste visibilidad la idea también es poder permitir que una buena investigación publicada en una revista que quizás no tiene mucha visibilidad si un artículo es bueno y logra destacarse darle la oportunidad a ese artículo de poder decir miren yo aunque la revista que tengo no es muy reconocida mira mi artículo sí fue muy reconocido en distintas redes y al mismo tiempo los imágenes de los artículos que eso sirve para los editores también para los autores y los investigadores y poder destacarlos y felicitarlos por su buen trabajo la idea también y esto es importante no se olviden que el proyecto se llama el Public Knowledge Project el proyecto de conocimiento público es tratar de contar una forma y esto no estamos tratando de decir que esto es el impacto público pero es una manera y un tipo de impacto público que es impacto sobre en redes no necesariamente las académicas ¿no es cierto? y de permitir a que distintas entidades puedan premiar otro tipo de impacto este impacto que quizás es público entonces de esta manera tratar de cambiar un poco la manera de trabajar de la gente para ayudar a guiarlos al trabajo que pueda llegar a tener un interés público con esta idea de incentivar la investigación que es de interés público y si esto llega a ser la investigación local quizás mejor para unas regiones en vías de desarrollo es muy importante que la investigación también tenga poder tener una repercusión en la vida social de la propia sociedad que está produciendo y que está invirtiendo en producir esa investigación y bueno por supuesto dejar la dependencia con las métricas que están sesgadas en contra del sur o sea como son el factor de impacto entonces ¿cuál es nuestra estrategia? bueno vamos a dar importancia a estas métricas poniéndolas en las páginas de todos los artículos publicados en revistas que utilizan OJS aunque la idea es exponer acá las métricas que aparezcan presentes para que la gente tome conciencia de que hay otras maneras de evaluar la investigación y de que de esta manera sirva para cumplir los objetivos que acabo de mencionar con suerte y si se necesita mucha suerte para poder lograr esto pero y quizá paciencia y tiempo pero podemos cambiar la cultura de cómo comunicar la investigación para que abriendo las mentes de que de que hay nuevas maneras y de otras maneras de medir el impacto más allá del factor de impacto la idea también es que con este ayudando a que la gente utilice más las redes sociales para atraer a lectores a estas revistas si se está viendo que las métricas y el valor de comunicarse en distintas redes y dar a conocer su investigación no solamente preocuparse por publicar sino que preocuparse por difundir y comunicar bien la ciencia vamos a poder también atraer lectores a las revistas y como les decía dar incentivos para que se haga investigación que es de interés público entonces estamos ahora activamente buscando revistas acá les pongo acá también voy a tipearles el url si usted tiene esto es para la gente que ya tiene una revista con OJS con cualquier versión se pueden anotar aquí nosotros vamos a estar en contacto con vamos de a poco lanzando y ya lanzamos la iniciativa pero todavía no está implementada en muchas revistas vamos de a poco consiguen reclutando revistas para ofrecerles el servicio el servicio es gratuito tienen que tener una instalación de OJS estamos dando prioridad a revistas de América Latina porque ahora les voy a comentar en el próximo paso esto es parte de un proyecto de investigación que se financió con el objetivo explícito de apoyar a la investigación de América Latina entonces las revistas de América Latina tendrán prioridad entonces si ustedes tienen la revista de OJS y les interesa que su revista pueda poner estas métricas en la página se pueden anotar ahí en ese lugar paso entonces a la última sigla a la última sigla que es lo que les digo de donde salió este proyecto de las métricas antiguas la última sigla ya de mi PHD mi doctorado tenemos dos proyectos y acá también los enlaces se los voy copiando también para que los tengan acá acabamos de lanzar esta página de hecho no la hemos publicitado mucho porque todavía estamos está en medio en construcción pero ahí ya vamos exponiéndolo tenemos dos proyectos ahora en curso y estamos tratando de conseguir financiamiento para una continuación porque los dos ya están por acabar uno financiado por IDRC el International Development Research Center de Canadá y el otro financiado por la UNESCO ambos tienen como colaboradores tienen como colaboradores Cielo Latindex Redalic el proyecto de UNESCO tiene a CLACSO como el centro que en verdad fue quienes consiguieron el proyecto y escribimos el proyecto juntos con PKP y CLACSO y estamos trabajando en los dos proyectos que tienen como objetivos verdaderamente la mejora de la calidad de la investigación de América Latina pero también la investigación sobre la producción científica de América Latina PKP tiene como investigación uno de sus objetivos y esto es parte de lo que yo he tomado con mi proyecto de tesis de investigación ahí pueden ver de los dos proyectos el proyecto el primero que tenemos con IDRC es el cual se consiguió el financiamiento para el proyecto de métricas alternativas bueno en verdad de ambos la idea de la investigación hemos estado desarrollando a una parte los dos tienen un componente de desarrollo de software como es nuestra especialidad el desarrollo de software para mejorar las bases de datos entonces hemos trabajado con Latinx para mejorar la base de datos de Latinx y hacer que se pueda hacer una base que se pueda utilizar para búsquedas con Redalic para poder conseguir indicadores identificadores de instituciones para poder hacer mejor bibliometría con Cielo para poder conseguir mejor información sobre las descargas de las revistas de cualquiera de los portales y con Claxo también hemos estado trabajando ahora también para mejorar un servicio para saber las citaciones dentro de Cielo poder incluirlas en el servicio de métricas alternativas y entonces todos estos proyectos tienen esa parte de desarrollo y al mismo tiempo una parte de investigación por ejemplo se hizo un concurso de proyectos de investigación hace ya más de un año que ya están justo ahora acabando y concluyendo todos y ahí pueden leer tanto los proyectos que fueron los ganadores y pronto publicaremos ahí también los resultados de estos proyectos una vez que ya recibamos los informes finales de cada uno dejo ahí porque creo que Fernando me pidió que deje unos 10-15 minutos al final para preguntas ya vi que hubo algunas ahí que no me detuve para contestar pero con mucho gusto puedo ahora atenderlas espero que esto les haya dado un poco una idea de qué es lo que estamos trabajando desde el punto de vista de PKP las cosas que nos parecen importantes y que nos guían y que en las que esperamos poder apoyarlos a través de nuestro de los software que estamos haciendo y con la investigación y los conocimientos que se pueden llegar a dar de nuestra investigación y también de las publicaciones que utilizan nuestros software porque consideramos eso como parte de nuestros de nuestros logros es conseguir que creo que en 2012 calculamos como más de 200.000 artículos publicados en revistas de OJS entonces gracias a nuestro software son 200.000 artículos más que aparecieron en el 2012 y de los cuales estamos muy orgullosos ya abro para preguntas para que dediquemos los últimos 15 minutos a eso y si no con eso les doy las gracias también por estar presente ya estuvimos como 36 casi 40 personas que estuvieron participando y les agradezco mucho su interés y su atención entonces Fernando acá me están llegando las preguntas por chat a ver primera pregunta en el momento de que la versión 3.0 2.0 2.0 se pase a su fase de estable ¿se va a poder actualizar desde versiones anteriores de la misma manera que se manejan las actualizaciones de las versiones actuales? sí la respuesta es sí de hecho se puede hacer eso estamos ya trabajando desde la versión 3.0 que va a salir a principios del año que viene ya se va a poder hacer un upgrade de la versión anterior lo que estamos haciendo es no recomendando que la gente actualice inmediatamente que los que deberían hacer en verdad no es que no actualicen deben evaluar muy bien ojo 3.0 antes de actualizar cuando uno pasa de la versión 2.40 a la versión 2.43 está seguro de que sólo está ganando cosas sólo está obteniendo más funciones mejoras o sea es todo positivo en cambio pasando del 2.4 al 3.0 van a tener algunas cosas nuevas pero también van a haber cosas que desaparecen entonces si lo que desaparece eran cosas que no están utilizando o que no les importa adelante pueden actualizar utilizando el mismo mecanismo si aún requieren algunas funciones lo bueno sería hacernoslo saber a través de los foros de los foros que tenemos para que nosotros lo incluyamos en una futura versión y no actualizar hasta no tener todas las cosas mínimas que necesiten ustedes para la operación de sus revistas bueno a ver la próxima pregunta en América Latina las métricas de la web social se tienen en cuenta bueno no sé si me queda no sé quién fue que hizo esa pregunta y quizá pido una aclaración a una parte hay una cosa muy importante y yo esto presenté en un taller de también les pasó Carlique hice una presentación en octubre de este mes sobre si las métricas alternativas verdaderamente eran un apoyo para los países en vías de desarrollo o no porque hay un sesgo muy importante en las métricas alternativas o sea en las redes sociales ahí les puse un link en el chat al powerpoint de la presentación que hice que donde bueno expuse justamente que hay un sesgo muy grande que las redes sociales siguen teniendo su participación mayor en los países del norte o sea donde hay más penetración de las redes sociales no sé si hay si llega a haber redes sociales específicas para América Latina y que la gente se la pregunta va por ese lado si hay algunas redes sociales que les parece que son importantes incluir que no están dentro de la lista que les mostré lo importante sería hacérmela llegar lo que necesitamos es saber cómo contabilizar el uso en estas redes sociales entonces si tienen una API o una descripción de cómo podemos comunicarnos a través de un sistema con esas redes pero si me hacen llegar a mí la lista de las fuentes que les parecen importantes para América Latina entonces con todo gusto las incluiríamos la idea de las métricas alternativas justamente es ser lo más inclusivo posible en lo que contabilizamos porque distintos grupos pueden considerar que distintas métricas son importantes yo creo que en América Latina se está empezando a dar más uso de ciertas redes por ejemplo he visto que hay mucho uso del Facebook para comunicar investigación algo que no se suele hacer mucho en el norte en el norte por ejemplo el Twitter es un lugar donde la gente pone links a artículos mucho más que en el Facebook pero bueno son las distintas prácticas de distintas regiones y lo que tenemos que hacer es tratar de ver cómo podemos contabilizarlo y verlo parte de mi investigación es ver cuánto uso se está teniendo la investigación en América Latina justamente ese es el tema de mi investigación es el uso de la investigación que se produce en América Latina y dentro de eso está el uso dentro de las redes sociales a ver pregunta para Juan me gustaría saber cuáles son los primeros pasos a dar para usar el OJS formo parte del equipo editorial de una revista en Uruguay a ver un segundito que me están acá tocando la puerta no me tardo más que un segundo perdón perdón que me tengo que alejar un segundito llegó mi se acercaron a pasear a mi hijo mis viejos y acaban de volver entonces en qué estamos cuáles serían los primeros pasos a dar para usar OJS bueno lo primero que todo es leer un poco la documentación tienen que saber si OJS es la herramienta adecuada para usted para su revista si cumple con los requisitos entonces eso es una de las es extradora hay mucha documentación hay documentación en español todas se pueden encontrar vinculadas de la página de OJS de pkp.spu.ca barra OJS ahí van a poder encontrar alguna documentación en inglés y en español donde pueden leer un poco sobre el sistema el segundo es bueno hay una instalación de prueba en nuestros servidores si no la pueden instalar y la idea es un poco explorar yo siempre digo que OJS es gratis es un software que no requiere instalar no requiere perdón no tiene un costo para obtener el software pero eso no quiere decir que sea gratis la operación de una revista se requiere una una inversión de tiempo y esfuerzo en el aprendizaje del software y como todas las cosas nuevas hay un proceso de aprendizaje que puede llegar a ser un poco pesado pero que luego que una vez que una hora tiene su revista funcionando en OJS la mayoría de las experiencias y las más de como 6.000 5.000 6.000 revistas que están utilizando en OJS para publicar hoy día son lo suelen encontrar valioso no sé cómo responder más allá que eso lo que primero que recomendaría es mirar la documentación segundo es obtener una instalación utilizando la que nosotros damos de prueba o consiguiendo que en su universidad o donde puedan hagan una instalación que se tiene que hacer en un servidor web y luego es configurar una revista y empezar a explorarlo pide José P unos ejemplos de unas revistas que están utilizando las métricas alternativas por ahora el único ejemplo que tenemos muy claro es el de una revista que se llama Coaction de una editora que se llama Coaction que está en Europa que nos estuvo ayudando con el proceso piloto entonces les voy a mandar un link a un artículo para que lo puedan ver en acción a ver si es que está a ver si encontré acá uno no sé si es el mejor artículo para mostrarles a ver si quiero encontrar uno que tenga varias métricas en un segundito que les encuentro un ejemplo a ver tengo les voy a mostrar lo que les voy a mostrar acá son tengo un demo de las visualizaciones de las métricas esto es usando un artículo de plus esto es lo que tengo más a la mano acá les pongo un link esto es la visualización de las métricas de un artículo y después les podemos hacer llegar un artículo a uno de una revista OJS solo que no tengo ninguno acá a la mano y para no tener a la gente acá esperando en que lo que la busco les muestro esa que la tenía a la mano y después hacemos llegar otra visualización lo que aparecería esto es en la página de la revista OJS en la página del artículo aparece así la visualización de las distintas métricas esto obviamente es un artículo para este ejemplo que tiene muchas métricas de muchas fuentes pero en otras en las revistas que tienen un poco menos serían solamente las dos o tres gráficas adecuadas de las cuales se tiene métrica a ver Gustavo pregunta ¿se va a poder acceder a una lista de funcionalidades que va a tener la versión 3.0 de las anteriores? algo así como una comparativa que nos ayuda a lograr en el momento de la... es una buena idea es una... no sé lo que tenemos bueno va a estar la descripción y el manual que va a salir con la versión 3.0 no existe tal como tal una lista un listado completo de todas las funciones que tiene OJS son obviamente docenas y docenas de funciones y que... pero si va a haber un listado que tiene como una descripción de las cosas principales que si tiene la versión 3.0 podríamos tratar de ver o también como un proyecto de fuentes abiertas siempre invitamos a la comunidad a que nos ayuden a producir este tipo de documentación para ayudar para apoyar en ese momento de hacer el... para el valor si quieren hacer la transición lo igual lo que yo más recomiendo es que siempre para hacer este tipo de cosas tendrían que tener una versión de prueba donde pueden hacer una actualización de la versión anterior y usar la versión de prueba para evaluar y creo que vale la pena evaluar la versión 3.0 porque tiene muchas cosas muy novedosas especialmente las interfaces pero sí se necesita un tiempito para poder evaluar si vale la pena hacer esa transición o si conviene mejor esperar igual que siempre nunca recomendamos en las versiones .0 actualizar siempre es mejor dar un tiempito a la versión .1 .2 para asegurarnos de que cualquier problemita que se pueda ver introducido en estas versiones que son las tan nuevas se vayan resueltas Isabel pregunta si tenemos todos los pdf de un artículo en ojo pero no llevamos todavía el proceso editorial ¿podríamos cambiar la versión 3.0 sin problema? sí si solamente están utilizando JS para la parte de publicar y no están haciendo el proceso editorial yo diría que hay muy bajo riesgo en actualizar o sea ahí tienen todo la parte pública de la revista de hecho es muy fácil también evaluar si la parte el portal cumple con sus expectativas en el look en lo que está exponiendo todo lo que es la parte de los metadatos de lo que aparece expuesto en los metadatos ya está muy bien resuelto entonces por ese lado creo que no había ningún problema y definitivamente podríamos recomendar una actualización y recomendar que empiecen a utilizar el flujo editorial que para eso está la idea es que ese flujo editorial puede ayudar a mejorar la calidad de las de las revistas a través de formalizar y profesionalizar un poco el proceso editorial a ver Fernando pregunto ¿cuál es tu opinión para convencer a una editorial universitaria a utilizar este tipo de publicaciones? bueno los argumentos son le pregunto a Fernando si todavía estás ahí si estás en el chat si cuando dices este tipo de publicaciones ¿te refieres a utilizar este tipo de utilizar estas herramientas o a publicar en acceso abierto? bueno por supuesto las dos cosas bueno para utilizar el OJS pero primero que hay mucho en América Latina el OJS es muy utilizado no sé si creo que estamos justo a punto de publicar un poco algunas estadísticas del uso del OJS les puedo dar un a ver si les doy unas cifras estos datos ya van a aparecer próximamente públicos en nuestra página pero son más de 5.000 revistas que están publicando con OJS de las cuales en todo el mundo y son más de 2.000 revistas las que están en América Latina en Brasil solo hay como 1.200 revistas que están publicando utilizando OJS entonces eso por un lado es un argumento fuerte de decir bueno obviamente no 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 o No es un software que estás tratando de imponer en una revista sin ningún uso, ¿no? Se puede argumentar que, bueno, esto ayuda, es un software que es gratuito, después del código abierto, nunca se va a poder cobrar para poder obtener este software. Nosotros seguimos con el proyecto, ya tiene una trayectoria de más de 15 años, lo cual es un tipo de garantía de que va a persistir con apoyo. Tenemos apoyo gratuito que ofrecemos en el manejo de la herramienta. Y se puede brindar una serie grande de beneficios del uso del software, ¿no? Estos beneficios incluyen el que ayudan con toda la gestión de las herramientas. Perdón, está acá sonando el teléfono, pero obviamente no quiero atender. Con todo lo que es el flujo, va a mejorar. Ha habido casos donde se puede demostrar que el tiempo a tomar una decisión y a publicar un artículo son más cortos, que los costos son más bajos, que más gente accede a las revistas con las que están publicadas. Y esos son algunos de los mismos argumentos que sirven para argumentar de por qué el acceso abierto. O sea, el acceso abierto, hay demostraciones que vuestras, que las revistas de acceso abierto son citadas más rápido, que son citadas más, que son más leídas, que tienen un público de más países, que se obtienen autores de más diversos lugares. Todo esto ha sido demostrado y hay investigación que lo fundamenta y hay muchos casos de experiencia que dan cierto de que tanto el acceso abierto apoya con todo eso y también hay muchos casos y muchas revistas que utilizan el software porque obviamente le ven el beneficio, tanto para la publicación como para la gestión. Bueno, no sé, Fernando, cómo es la cuestión de tiempo, son las seis, bueno, allá las nueve, no sé si hay una pregunta más, yo sé que se la llego, pero también si alguien más quiere insertar alguna pregunta, creo que mejor que aprovechen e irla haciendo. Una pregunta que pregunta después, ¿conseñarse en un repositorio? Sí, las revistas OJS son, las revistas OJS tienen implementado el protocolo, el OI-PMH, que es un protocolo muy utilizado sobre, es un estándar para poder cosechar metadatos a nivel de artículo. De hecho, cualquier, también hay un plugin que es para poder pasar cosas de una revista OJS directamente a un repositorio institucional, si llega a ser, por ejemplo, una revista institucional o si se quiere obtener en un repositorio institucional todos los artículos de una revista, se pueden cosechar y depositar automáticamente desde el software. Entonces se puede o cosechar a través de OIPMH o se pueden hacer depósitos automáticos desde OJS a un repositorio en particular usando el protocolo que se llama SORT y eso está también ya documentado en la documentación del software. Otra pregunta de Josmer, ¿hay algún lugar donde pueden encontrar las plantillas de OJS? Porque la versión original es muy simple. Sí, bueno, hay, sí, nosotros, y esto lo tenemos muy claro, de que la versión de OJS 2.x, es, yo diría, ¿no? Simple es una manera muy políticamente correcta de decir fea. A mí me parece que, yo estoy de acuerdo que la plantilla default es bastante básica y a mí de hecho no me gusta ni por dentro ni por fuera de la revista. Creo que la versión 3.0 está bastante mejorada. Hay varios casos, hay muchos casos de revistas que han trabajado muy bien y tienen las plantillas muy sofisticadas. Se distribuyen y se pueden encontrar en el paso 5 de la configuración algunas plantillas adicionales, algunas que están mejor hechas que otras. Y en los foros hay algunas otras, pero muy pocas. De hecho, muy poca gente invierte en modificar las plantillas, pero hacen su modificación para su revista y luego no lo comparten con la comunidad porque quieren que su revista tenga un look original, ¿no? Entonces, es una cosa que nos gustaría tener más contribuciones de gente que nos ofrezca más plantillas para OJS, pero la verdad es que hay muy pocas, además de las que vienen distribuidas con el software y algunas otras más que se encuentran en el foro de apoyo. Hay una pregunta, si vamos a continuar con el OJS. Eso sí, nosotros también nos hemos preguntado eso mismo, Carolina. Sí, por ahora nuestro plan es que seguimos continuando con el OJS. Reconocemos que es un software al que le hemos puesto mucho menos atención. Te digo como alguien que acaba de tener la conferencia PKP, del cual yo fui el director y tuve que utilizar el OJS y te puedo decir que es un software que está requiriendo mucha atención porque ha sido muy olvidado por nosotros. Pero la realidad es que tenemos un equipo que es pequeño y estamos limitados en lo que podemos hacer y no hemos podido continuar con el Open Conference System de la misma manera que con el OJS. Entonces lo mantenemos básicamente en lo que está. No le hemos podido dedicar mucho tiempo a mejoras. Tenemos una lista larga, larga de cosas que nos gustaría hacer, que las seguimos actualizando. De hecho, mantenemos esa lista porque nos interesa algún día poder llegar y estamos tratando de conseguir fondos para contratar a alguien para que nos ayude a continuar con ese software también. Pero lamentablemente sigue siendo un software bastante olvidado y como tiene una comunidad de usuarios tanto menor a la de OJS, es muy difícil que nosotros le demos prioridad al Open Conference obteniendo al OJS con miles de usuarios que están dependiendo de mejoras y actualizaciones. Traté de, ahí prendí otra luz que en verdad es mi monitor porque creo que ya estaba medio en la oscuridad. A ver, última pregunta, ¿alguna otra cosa más? En la revista de acceso abierto se paga por publicar en OJS también, ¿verdad? Mira, es importante recordar y resaltar que las revistas OJS, nosotros como proyecto PKP no tenemos ningún control de esas revistas. Las revistas hacen lo que quieren con nuestro software. Hay revistas que son 100% de acceso abierto, de hecho hicimos una encuesta hace unos dos años y sacamos un estimado que el 81% de las revistas que usan OJS son de acceso abierto, lo cual quiere decir que hay casi un 20% que no lo son. Y tenemos, bueno, en esa investigación, que de hecho, siquiera les puedo tratar de mostrar, esto es una encuesta porque recuerden, nosotros no tenemos control de lo que hacen las revistas, tratamos de sacar un estimado para conocer un poco mejor nuestra investigación, ¿no? Entonces, dame un segundito que les paso el link. Edgar. Acá les pongo el link, de hecho publicado en una revista de OJS, que utiliza OJS. Es un artículo o una investigación que hicimos en base a nuestro, en base a los usuarios de OJS, y tratando de saber un poco cuáles son sus costos de producción, si es que cobran por los artículos y demás, pero la realidad es que no tenemos muy claro cuántas son las que cobran y ni cuánto es que cobran. ¿Nos queda alguna otra pendiente? Hola, hola, hola. Sí, yo te escucho, no sé si los demás. Yo te escucho, perfecto. ¿Se escucha el resto? ¿Se escucha el resto? A ver, a ver, a ver. Bárbaro. Patriola, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Fue excelente la presentación, muy clara. La verdad que te agradecemos mucho la presentación y este tiempo para las preguntas, que siempre es muy rico, la verdad. Bueno, te despedimos, te agradecemos nuevamente y toda la comunidad de Socialbiblios está realmente muy agradecida. Así que muchas gracias y perdón por el tiempo que robamos ahí a tu familia. Acá, con mucho gusto, les agradezco otra vez a vos, Fernando, la oportunidad y a todos los que estuvieron acá presentes y estuvieron acá escuchando mi voz constantemente por una hora, no es fácil. Así que les agradezco a toda la gente. Muchas gracias, estuvo para nada aburrido. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.